En esta ocasión venimos a presentarte Sentir África, Kenia, Tanzania y San Siber, con una salida el 13 de octubre del 2024, donde primera vez vas a sentirte un visitante en un mundo completamente diferente. Nuestro viaje comienza embarcando con una de las principales compañías del mundo, Emirates. Visitaremos el famoso Masai Mara, luego continuaremos por el Lago Victoria para cruzar fronteras hacia Tanzania, alojándonos en el Parque Nacional Serengeti, donde finalmente llegaremos al Área de Conservación del Norongoro, un extenso cráter volcánico de 20 kilómetros que concentra la mayor vida salvaje de África. Les voy a destacar los safaris. Créanme que es una de las experiencias más maravillosas que uno puede vivir con la naturaleza. Paz y adrenalina en simultáneo. Safari de todos los colores, en avionetas, 4x4, bushwalk, caminando con rangers, embarca y la frutilla del postre en globo, para luego descender y disfrutar del amanecer de las típicas sabanas africanas brindando con champán. Avistaremos los cinco grandes, sí, los famosos Big Five, León, Leopardo, Elefante, Búfalo y Rinoceronte, además de tirafas, cebras, hienas, cocodrilos, hipopótamos. También vivirás la gran migración, una de las maravillas de la naturaleza, donde un millón y medio de ñu, 500.000 cebras y más de 250.000 gazelas corren en búsqueda de pastos frescos, seguidos leones y hienas. Siempre bajo el mismo propósito, nos hospedaremos en Luxury Camp, durmiendo bajo las estrellas, con todos los servicios de primer nivel, conoceremos pueblos nativos, en este caso, el poblado Masai. Viviremos sus costumbres y comidas típicas, tendrás 8 noches de un hábito natural como nunca viste. Para terminar este hermoso viaje, nos vamos 5 noches a las hermosas playas de San Siva. En este viaje contás con el todo incluido, aéreo, traslados, alojamiento, todos los safaris, asistencia y todas las comidas. Vení con nosotros a disfrutar de esta hermosa experiencia. ¡Suscríbete al canal!